Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí, en Carrión. Pues hoy esta segunda etapa del camino, nunca mejor dicho, en este caso, en el que estamos recorriendo la comunidad intentando explicar algunos de los aspectos esenciales de la política de la Junta, aspectos esenciales como son la reforma de la Ley de Ordenación de Servicios del Territorio, a los sergo, la necesidad de la reforma de la atención primaria, especialmente en el mundo rural. Y hoy también aquí vamos a hablar de nuestros proyectos culturales, porque esta ciudad va a ser sede de las AES del Hombre el año que viene. Y queremos también, vamos a hacer un poco en nuestros cambios en la política cultural en esta visita de hoy a Carrión y a toda la comarca y a toda esta parte de la provincia. Se trata de explicar un poco, pues algunas reformas que son inaplazables. Cuando hablamos de la España rural, cuando hablamos de eso que se ha llamado, que tampoco nos gusta ni no nos gusta ese nombre de la España vaciada, tenemos que hablar de propuestas. Estamos hartos de oír diagnósticos y visiones apocalípticas y visiones pesimistas. Y nosotros lo que vamos a intentar es poner soluciones, poner soluciones de cara al futuro. De cara al futuro, un futuro de unos servicios más racionales, de unos servicios de mayor calidad, de unos servicios más cercanos, tanto en la ordenación del territorio como en la atención primaria, como también las prestaciones que hacemos de servicios culturales a este medio. De eso se trata. Se trata básicamente de escuchar también a los alcaldes, de escuchar a los representantes del territorio y de explicar la necesidad y la decisión de esta Junta de tomar medidas. Vamos a esperar las conclusiones de la Comisión del Pacto por la Reconstrucción, que se está reuniendo durante estos meses. Pero, como hemos dicho en todos los sitios, solo hay una decisión tomada, que es que vamos a decidir, que no vamos a dar una patada más hasta adelante y que se van a tomar decisiones.